Y si os digo que pisos picados va a ser destruido ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? Yo creo que unas 20, 30 veces Primero que si los meteoritos, después que si el misil El cubo, el cubo por un lado, el cubo para el otro lado ¿Qué es lo que ocurre? Que dentro de los archivos del juego se han encontrado unos datos En la última actualización que indican que va a haber una serie de enemigos Algo así como los monstruos del cubo que vimos en la actualización de Fortnite Que se van a acercar todos en dirección a pisos picados Para destrozarlo A ver, estos mitos serían inmortales, no habría opción de pararlos No hay tampoco, digamos que ninguna seña de que pueda ser esto un evento Que pueda ocurrir seguramente este sábado Ni nada por el estilo ¿Qué es lo que ocurre? Que los propios dataminers se piensan que esto es una troleada de Fortnite Y es que, a ver, es muy raro que pongan esto tan explícito que lo enseñan a todo el mundo Es cierto que ahora mismo, si os fijáis, no hay ningún tipo de hype por la nueva temporada Recordáis que este jueves, es decir, el jueves, llegará una nueva temporada Con eso significa nuevas zonas del mapa, nuevas skins, quitarán armas, pondrán armas Va a ser una locura, o sea, va a cambiar el gameplay y van a cambiar un montón de cosas Como ya sabéis, van a quitar a lo mejor las piedras de sombra Igual meten, yo que sé, un nuevo vehículo Lo que leche sea va a ser un cambio muy tocho Y no hay nada de hype, no hay ningún evento Tiene que ocurrir algo Y esto es lo que todo el mundo como que se agarra a que esto vaya a ocurrir Sin embargo, los dataminers, es decir, esta gente que se dedica a buscar entre los archivos del juego Y, por ejemplo, ver las nuevas skins que van a salir, que se filtran y demás Pues digamos que todo esto está entre los archivos del juego Y este archivo en concreto que habéis visto aquí Lo que nos indica, y según dicen, es que es muy sencillo Es decir, es tan sencillo que se piensa que es una troleada de Fortnite Es decir, que la gente de Epic Games, la gente de Epic Ha puesto esto ahí, simplemente para trolear a los dataminers Y que la gente diga, oh, va a haber un evento tal Es cierto que no hay fechas Es cierto que esto es como muy absurdo No viene a cuento, no pega en la historia de que venga nada de ningún momento También es cierto que en muchas ocasiones Nadie contaba con que iba a aparecer un cubo y apareció Y ese tipo de cosas Pero bueno, es cierto que algo tiene que ocurrir El jueves empieza la nueva temporada Toda la última hora de Fortnite la vas a tener aquí en el canal Veremos si este fin de semana Peta o no peta pisos picados, sería una troleada ¿Os imagináis que de repente peta de verdad? O sea, en plan de que coge Y no, hay un boquete O no boquete, o limpio Una meseta, en plan, ha desaparecido pisos picados Ahí, donde caería la gente, le explotaría En plan, no saltaría del autobús Y diría, ¿dónde salto? ¿dónde salto? Pero bueno, que no me lío más chicos Dejo con esta partida Y dentro vídeo Vamos a caer primero aquí chicos Porque últimamente caigo aquí Cojo la escopeta que me suele tocar De hecho, me suele tocar la escopeta nueva legendaria Y vamos hacia, casi dio colesterol Así, mira, el primero Perfecto, justo lo que yo quería Un fusil de ráfagas Que bueno, de color azul, eh, que ni tan mal Y aquí dentro, pues una diger Oye, pues no, nada mal, eh, con la diger Y poco se habla de que últimamente Pego bastante granadas de estas, de estas pegajosas, eh A ver si, a ver si le pegamos a alguien la granada Es que le destorza porque la gente no tiene escudo A ver si pillamos a este Vaya ¿Por dónde ha salido? ¿Por dónde ha salido, tío? ¿Se ha tirado por aquí? ¡Uff! Está aquí dentro Vale, aquí no ha luteado todavía Vas un poco lento, eh, ratón Está por aquí arriba, está por aquí arriba Nada, le cuesta, le cuesta ¡Uff! Te voy a pegar una granada, lo sabes, ¿no? Bueno, 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 bueno Que está subiendo como si fuese esto Tiene escudo, eh, probablemente tenga Tenga más vida Esto se rompe Venga, estoy por aquí Vale, me voy a llevar Bueno, vamos con el sniper A ver, llevamos Deagle, sniper Ostras, va muy bien la de ese Deagle, eh De verdad lo digo Que es que pegas unos tiros Pegas unos tiros que da miedo Aquí Vámonos, un botiquín Justo lo que ahora mismo no necesitaba para nada Me llevo esto Vamos a lutear un poquito Porque en estas casas siempre hay un montonazo de materiales Aunque me gustaría hacer alguna kill Más Que se por lo que tiene que haber más gente en esta ciudad Porque pasa por aquí el autobús O sea que sí o sí tiene que haber Aquí, a ver si puedo llevar unos escudos, chicos Aquí arriba Unos mini escudos o algo Por favor, la madera Perfecto TNT Pues vamos a cambiar esto por esto Y... Espérate Esto a mí me lo voy a llevar Esto aquí Y esto aquí Esto aquí mejor Esto aquí Vale, mejor así Más que nada porque Ojo, 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 ojo TNT 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 Igual he tirado demasiado la última La última sobraba Hola Vámonos aquí Vámonos aquí No me deja colocar bien la esta Se ha acabado de matar aquí, tío Se rompe No voy a abrir No voy a abrir ¡Qué broma! Estoy aquí Eh... No sé cómo No sé cómo fallar a escopetazo Bueno, no viene nadie, parece Otro cosa es que la de ese nivel Es que va súper bien, eh Esto me lo voy a llevar Esto me voy a llevar esto Tengo un tiro encima Voy a llevarme la escopeta Voy a llevar esto Voy a llevar... Me tengo que ir de aquí, chicos Estamos justo encima Vale, está justo debajo Ya hemos hecho el lío Vale, tenemos la altura Está por aquí, está por aquí Mira el disparo, tío No, 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 no Dinamita no, dinamita no, dinamita no Dinamita no Escopetazos súper fáciles Me llevo esto Me llevo esto Vamos a ir con cuidado Que seguramente habrá más gente por aquí Y a ver si ya podemos lootear Le he fallado justo un escopetazo súper fácil, eh Eh... Aquí esto me lo voy a llevar Y... Me voy a llevar esto también Vale, vamos a ir sin... Sin curaciones, chicos Es decir, al siguiente que nos encontremos Tenemos que ir a... A... A saco a por él No sé si hay que dar a alguien más Por aquí Intuyo que no, la verdad Vamos a coger todos los materiales que podamos Y nos vamos Sobre todo Vamos a intentar lootear un poquito más Pero si no nos vamos de... Del tirón a donde hemos... Por donde hemos venido, vaya Tres kills, está bien Es que con la dinamita Creo que toca demasiada TNT, ¿verdad? O es solo impresión mía Creo que toca como... Eso, demasiada... Demasiada TNT Igual es cosa mía Y esto lo... Lo modificarán ya Como la semana que viene La nueva temporada, vaya Imagino que lo modificarán Que a ver si hay algo Este fin de semana Algún evento o algo Pero... Sinceramente Estoy como... Muy poco hypeado Estoy entre muy hypeado Porque... O sea, estoy un poco hypeado Por la nueva temporada Es decir, con pocas ganas De que salga Pero a la vez Como la gente de Fortnite No ha dicho nada Tengo muchas ganas No sé si me explico, ¿sabes? Como que... Siempre han dicho que si Evento del cubo Evento de meteoritos Y ahora llega la nueva temporada Y no dicen nada Pues me... Me... No sé Me inquieta Me inquieta Más que nada porque es navidades Y es cuando más pasta van a hacer Intuyo yo La gente de Fortnite Vaya Vale Vamos a coger esto Como siempre Me pongo la escopeta Para que cuando me quite El fantasma Tenga la escopeta Y... Pueda pegar un buen tiraco No tiene nada Esto está looteado Esto está looteado Hay aquí una hoguera Sí, ¿no? Sí que está looteado Vamos a ver si encontramos Aquí... Encontrar alguien por aquí Sería leche, la verdad Ojo, aquí hay un cofre No puedo llevar Ah, no me deja Vale Pues me voy a llevar esto A ver si aquí me tocase Un... Yo qué sé Un escudo o algo así O un sorbete Un sorbete Sería bastante bien Un escudo también Vale Perfecto Vamos a esto Pues tres kills De momento no parece Que vayamos a encontrar Mucha gente por aquí Pero igual lo sorprende Me parecen aquí ocho tíos A ver Que lo dudo Me voy a llevarme esto Y me molaría la verdad Porque es que Cuando está la cosa tan calmada Me perturba, ¿sabes? Porque de repente puede ser Que venga alguien Que luego O que no venga nadie Oye, que... Vale, eso no me interesa Tenemos ya la escar Vamos bien A ver Llevamos cinco armas Y no llevamos ninguna curación O sea Me gustaría llevar algo más de curación Pero eso es últimamente Lo que me ocurre siempre Eso es que la gente juega Super tryhunt Es decir Para quien no sepa lo que es tryhunt No sé si lo habéis notado Yo lo he comentado con Bastante gente Y... O sea, no es que me cueste más ganar Pero tengo que jugar distinto Es decir Como... Es como si por ejemplo Yo sabéis que Cuando estoy grabando los vídeos Juego como muy a lo loco, ¿no? ¿Vale? Pues... Es como si en una partida Pusieras a... Yo sé 80 tíos que van a lo loco Y... 20 tíos que se creen que están En la final del torneo De un millón de dólares ¿Qué es lo que pasa? Que... Hay mucha gente Me voy a llevar un tiro Me lo sigo y no me voy a llevar un tiro Hay mucha gente que Va a lo loco Como yo Entonces en cuanto que hay un momento de acción La gente va a saco Y entonces se juntan unas batallas Que es que no paras O sea, todo el mundo va a saco Como habéis visto de hecho A principio de la partida Y luego está el final de la partida Que bajar de los últimos 12 jugadores Llegan todo el mundo Hasta el último círculo Y se hace súper complicado El rematar la partida O sea, como que Al principio todo el mundo Juega muy a saco Y se muere muy rápido Mira, ahí está el ratón este Y luego hay gente Como este Que a lo mejor lleva 3 horas En pisos picados Campeando en lo alto de... Bueno, el edificio ese Que no sé dónde está No sé ni dónde está Están pegando ahí ¿Sabéis lo que os digo? O sea, como que Como que es Es extraño Vaya, por Dios ¡Oh! Llego al esp... ¿Están ya aquí? Por favor, ¿eh? Está aquí debajo este tío ¡Oh! Bueno, se abrimos por aquí Y a lootear ¡Oh! Se ha quedado aquí Bastante campelucillo, ¿eh? Mira que se podía haber salvado Si estuviese justo en la otra esquina Pero no lo ha hecho Mira, yo hubiera pegado el tiro Al de arriba del todo Y ese tío sí que hubiese flipado Estoy arriba todavía Es bueno, ¿eh? Es bueno este ratón Es bueno este ratón A ver, tengo que pasar por ahí Pero técnicamente... Ah, no, me tengo que ir al revés Del punto Me gustaría matarle, ¿eh? Es que el tío está... Es lo que os digo Está campeando en lo alto de pisos picados Dentro de un edificio Ahora se ha subido al tejado Lo hubiese pegado Ese tiro Ojo, una llama Vamos a ir a por ella Voy a llevarme esta llama, chicos Que no me viene nada mal, ¿eh? ¿La habíais visto, veis? Si por ejemplo no habíais visto esta llama Que es normal que no la hayáis visto Algunos de ellos Y pues habrá alguno que no haya visto esta llama Pues es lo que pasa a mí Es decir, vosotros hay veces que veis Objetos que me voy dejando por el mapa O jugadores que me voy dejando por el mapa O llamas Que yo no veo Y al revés Es decir, es normal que yo a veces me deje cosas Y vosotros también nos dejéis cosas Porque no estamos siempre al 100% Mirando al mismo sitio Igual alguno había visto A este tío, ¿sabes? Ostras O sea, me estaba viendo igualmente A través de la hierba Vale, pues tenemos un sniper aquí Y otro aquí enfrente Voy a coger el cuate y me voy a pirar O sea, me encantaría matarle, ¿eh? Que no os engañéis Pero irme a saco A matar a estos tíos No creo que me dé mucha felicidad A ver si puedo ir volando Tiene que poder ir volando Rápido, rápido, rápido Me van a matar, me van a matar Me van a matar Por favor, recarga O sea, gírate Por aquí, si no te importa Uh, uh, uh Bueno, o vuelvo, o vuelvo Mejor vuelvo, mejor vuelvo para atrás Porque me he dejado algo Vale, me he dejado abrigo en casa Ya, bueno, preparado, perfecto Vale, llevamos 4 kills Y solo quedan 16 con vida No sé por qué me da la sensación De que... De que es lo que os digo Que el final Cuesta O sea, es increíble Los finales Aquí en el cofre La nuestra banala La verdad Llevo sin una curación Desde que empezó a la partida Así que... Voy a llevar algo He cargado los neumáticos Genial Esto lo coloco al revés Perfecto En realidad no había cofre Y me he confundido con algo Genial aún Incluso mejor Eh... Vale, voy a coger... Voy a coger un cristalito, chicos A ver qué hacemos con el cristal este Y nos vamos ¿Quitarán las piedras de sombra? A mí me han gustado Las piedras de sombra Pero también es cierto Que si las quitasen Tampoco lloraría O sea, evidentemente Si lo reemplazan por algo A mí, para mí Lo mejor han sido siempre Las ritas Ya lo sabéis Esto nunca me termina de convencer Pero es cierto Que me es súper útil Y lo uso... O sea, me gusta utilizarlo Vaya Pero que... Mira este Mira este Mira este Mira este Mira que se va a llevar Las dedos Se ve muy lejos Gracias Están pegando Le ha pegado una campeada Este tío Están pegando ahí al fondo Oh Está aquí dentro Este tío No lo creo Este hombre es el que Espera al otro lado De la puerta ¿O qué? Tiene una escopeta Nueva Creo Qué liada Qué liada Me cago en la leche Me cago en la leche El tiraco Que me acabo de llevar No tiene nada Para curarse Evidentemente Pues lleva la escopeta Normal, eh Ahí se están pegando Están dando Están dando saco, eh Voy a ver si desde aquí Le puedo pillar con el ángulo Qué alto Este creo que va bien Vale Ahí estamos Ahí estamos He habido 100 y 100 Ahora alguna kill Ahí está Ni una bala Vale Tengo dos detrás Me guste Matarles Vale Me ha visto Me ha visto Me ha visto Que no me dé Que no me dé Que no me dé No me da No me da No me da No me da Cuando llevo Solo que le quedan dos Bueno, el mejor de lo que llevo yo Es que viene el punto Además Venga, venga, venga Venga, venga Tiene que venir por aquí, eh Ojo Casi le reviento, tío Casi le reviento Es lo que os digo, tío Es peña Que es que Tranquilo ¿Puedes luchar contra mí? Que no tengo vida ¿Con Tienes una piedra tormenta? ¿Me da contra la planta, por favor? Esto no es muy buena idea Porque te voy a tirar Y según caigas No he estado, no he estado ¿No hay bidón? No hay bidón No hay bidón No hay bidón Me voy, me voy Me voy Me voy Tiene que haber cogido el sniper Creo yo Tres escudos Vale, vale, vale Me ha parecido ver Pues igual Se ha juntado el azul O sea, el este Con la torreta Que tendría o algo así Y es que he visto un bidón, tío Últimamente me ocurre Que veo muchos bidones, eh Vale, voy a ver si El de arriba no me ha visto, creo Tengo una fogata Tengo tres fogatas, de hecho Eh, la de esta De hecho, bueno Podría haber colocado la fogata Mientras me curaba A ver, tengo tres Voy a colocar la fogata A ver si me deja Eh, vale Te voy a pegar una Te voy a pegar una Que va Atentos 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 Que se asome 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 Que la se está curando Ahí está Eh, me ha roto la fogata Me ha roto la fogata Vale Pues ahora me quiero curar Fíjate Si me rompes eso Te reviento Es muy pesado Ha bajado ¿Cómo se puede ser tan tonto? Si tú bajas Te voy a subir Vale No, no La primera En la frente Y la segunda Me ha dado 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 Me ha quitado 70 Para afuera Loot, el loot, el loot, el loot El loot Me está disparando Otro más Yo no sé qué os hago No sé qué os hago Vale Me llevo esto un momento Tengo la fogata No me preocupéis Tengo la fogata Me llevo esto Eh, bueno ¿Cómo quita esto? ¿No? Estoy muerto Tengo la antedera Tengo la antedera Tengo la antedera Lantadera Lantadera Vale, me puedo curar Me puedo curar Hay que meterse aquí En la esta Me cago en todo, tío Vale, aquí ¿Qué puedo? Voy a meter aquí abajo Vale Esto Y tapamos Y tapamos Tapamos No sé si habrá alguien aquí arriba O aquí dentro Me da igual Venga Hala Vamos arriba Que tenía un agujero Que vamos Para ya haber entrado Me pegaba, vamos Me pasaba la mano por la cara Y listo Y listo Pues es lo que os digo Chicos Final de partida Y nadie se dispara O sea, cada uno Ensetado en un sitio O sea, como que cuesta mucho Ganar las partidas No hay gente correteando No hay combates Uno contra uno Es siempre pues Gente al límite Y hay que moverse Aquí Voy a moverme ya, eh No, es por aquí, perdón Vale, es por aquí Vale, pues tenemos el tío Que está aquí arriba Que es que no se mueve Lo que os digo Quedan cuatro con vida Y nadie se mueve, tío O sea, que parece genial, eh Pero que Quizás No, 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 no Está viendo de arriba Quizás las partidas La gente se las toma Demasiado en serio, ¿no? Y creo que para eso Tendrían que poner Como un modo De competición ¿Sabes? Un modo competitivo En plan, bueno De los eventos Que hacen los torneos Quizás lo ponen En la siguiente temporada, eh Pero igual la semana que viene Hay un modo Modo de Ranked Que te metes con gente De tu nivel Vale Tengo que subir a esa montaña, tío Tengo que subir a esa montaña Es que estoy Soy el que peor posiciona Que está ahora mismo, ¿sabes? Tengo uno detrás Que me está viendo seguramente ahora No me dispares No me dispares Mientras no sea en la cabeza Me puedes disparar Estoy bien ubicado aquí Estoy arriba de ese tío Lo acabo de ver Vale, eso es a mí No pasa nada Vale Vale Pero tú que te crees Que nací de ayer Vale, venimos por aquí Nada más miedo Más que este tío Este tío no tiene materiales La que te acabas de llevar Vale Está fuera creo, eh Vale, vale, vale Cáete Ahí estamos Buah, qué, qué Qué laseada le he pegado Lo que tú quieras Mira, cobre Ah, que me falta uno Solo me falta este Están muertos, están muertos Están muertos Están muertos Están muertos Están muertos Y anda a disparar Están muertos Están muertos Está curado un poquito Uh, que te acabas de librar Ay, que se me dice que no tengo más palas Así que tengo Que pim, que pam Sobre todo que no se puede apurar Chicos, porque se va a tener que mover ahora Para la tormenta Le tiro del suelo Le tiro del suelo Le das para abajo Y no me llevo la kill ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Qué malecito! Vamos, pues al final 8 kills No ha sido la partida Que he hecho más kills De la historia La verdad Pero hemos tenido ese final Todo el rato Casi muriendo por el punto Y oye Me han salvado las 3 fogatas 3 fogatas que me han salvado la vida Muy bien jugado El último pues Casi que Tenían que habernos dado a kill Porque lo hemos reventado Pero nada Espero que os haya gustado Dejad un buen me gusta Y nos vemos En el siguiente vídeo De Fortnite Nosotros a todos Y adiós